Hola amigos creativos y bienvenidos una semana más al canal de Benar 3D en esta ocasión vamos a continuar con el curso básico de Google Sheets y vamos a ver el tema de inmovilizar y ocultar tanto filas como columnas como siempre os digo, si os gusta el contenido os animo a que os suscribáis al canal activéis la campanita para no perderos ningún vídeo dejadme un like y si tenéis cualquier tipo de duda o comentario me lo dejáis en la caja de comentarios que yo os lo responderé bueno, yo tengo aquí ya abierto mi hoja de cálculo de Google Sheets y tengo aquí importado una pequeña tabla de muestras para que veáis como se funciona con el tema de inmovilizar y ocultar columnas bueno, en el caso de tener una base de datos así tan extensa pues a mi me interesa por ejemplo que siempre tenga a la vista la fila 1 perdón, ¿vale? donde me ponen todos los... la referencia, el código del producto, la fecha y tal ¿vale? o también me puede interesar tener la columna A siempre a la vista bueno, pues esto se consigue de una manera muy fácil nos ponemos por ejemplo en esta... en esta celda de aquí, ¿vale? y deberíamos de ir a ver inmovilizar y como queremos inmovilizar la fila 1 pues seleccionaríamos una fila de esta manera como veis si yo hago scroll para abajo pues el título este donde tengo la referencia, el código, la fecha y todo esto siempre lo tengo visible vamos a deshacer también podría, si lo necesitara, ocultar más filas ¿vale? simplemente pues por ejemplo imaginaros que debería de ser a partir de la fila 3 ¿vale? la que necesito inmovilizar bueno, pues tendríamos a ver inmovilizar y seleccionaría hasta la fila 4 de tal manera que las tres primeras filas siempre las tendría a la vista voy a deshacer y para las columnas es exactamente igual si yo siempre quiero tener a la vista la columna A de donde tengo la referencia pues me sitúo aquí le voy a ver, inmovilizar y donde pone columna pongo una columna de tal manera que si yo vengo para aquí siempre tengo la columna A a la vista y lo mismo que para las pilas para las columnas si yo quiero ver siempre por ejemplo la referencia, el código y la fecha me vengo aquí le doy a inmovilizar y selecciono hasta la columna D de tal manera que siempre tengo visible las tres primeras columnas bueno, voy a deshacer eso en cuanto al tema de inmovilizar cuanto al tema de ocultar pues simplemente no es lo mismo evidentemente ocultar que a mí no me interesa por ejemplo voy a hacer un estudio de mercado y no me interesa el material entrante nada más que me interesa el material todo lo demás bueno, pues seleccionaría la columna E y con el botón secundario elegiría ocultar columna de tal manera que se me ha ocultado la columna de la D me pasa la F y yo no veo esa columna como veis aquí se me han creado dos flechitas lo cual me indica que tengo una columna oculta entre la D y la F simplemente para verla le daré aquí y ya me mostraría puedo hacerlo tanto con las columnas que quiera si quiero ocultar estos tres columnas pues lo mismo le daría a ocultar columnas ya no me las muestra y tengo aquí las flechitas para poder mostrarlas cuando quisiera con las filas pasa exactamente lo mismo selecciono la fila que quiero le doy a ocultar fila y de la tres me pasa la cinco y esa fila me la ha ocultado con la flechita esta de aquí le daría y ya la tengo otra vez visible hay una diferencia se pueden agrupar columnas y filas y hay una diferencia con respecto a ocultarlas y es su manera de trabajar mucho más rápida vale si yo por ejemplo quiero ocultar la columna de E y F vale le doy a ocultar tengo que venir aquí con el botón secundario darle y volver a mostrarlas hay otra opción que yo puedo agrupar esas tres columnas simplemente me vendría con las tres columnas seleccionadas vendría a ver grupo y agrupar como veis me ha salido aquí un simbolito de un menos vale y me está indicando que la columna desde la columna B, E y F están agrupadas si yo le doy a simbolito se me ocultan y si le doy a simbolito se me muestran si quisiera agrupar también la H y la J pues lo mismo vendría a grupo las agruparía y por último si quiero agrupar la K y la L pues lo mismo vendría a grupo ver grupo y las ocultaría de tal manera que como veis puedo desagruparlas en el momento que yo quiera y con las filas pasaría exactamente lo mismo yo puedo seleccionar estas tres filas vengo a ver grupo y las agrupo quiero también agrupar la 6, la 7, la 8 vengo a ver grupo y las agrupo de tal manera que del 2 me pasa al 9 vale imaginemos que también quiero agrupar pues de la 17 a la 20 vendría a ver grupo y las agruparía se me ha creado otro símbolo de más aquí y eso me indica que hay filas agrupadas las cual puedo ver el momento que yo lo necesite para desagruparlas pues simplemente vendría a ver grupo y desagruparía la fila perdón con las filas seleccionadas vendría a grupo desagrupar las filas y aquí con las filas también seleccionadas vendría a grupo y desagrupar las filas y con las columnas exactamente lo mismo las tengo seleccionadas vengo a ver grupo desagrupar y ver grupo y desagrupar y ya las tendría deseleccionadas entonces pues hacemos un repasito rápido vale para inmovilizar me pongo en la fila en la celda perdón voy a inmovilizar y selecciono una fila de tal manera que ya la tendría y para agrupar selecciono perdón para ocultar selecciono la fila la columna o fila que quiera ocultar y con el botón secundario le daría a ocultar o por el contrario selecciono las columnas que quiero agrupar me vengo a ver grupo y agrupar tanto para filas como para columnas bueno pues espero que os haya servido esta clase de inmovilizar ocultar y agrupar columnas y nada como siempre os digo os animo a que os suscribáis al canal que le deis a la campanita para no perderos ningún vídeo me dejéis vuestro like si os gusta el contenido y cualquier tipo de comentario me lo dejáis escrito que yo responderé gracias gracias gracias